... Sí, sí que es cierto que con los árboles que hay en la calle de la Virgen hemos tenido una serie de problemas. Se le han hecho varios tratamientos. En principio, unos tratamientos que no hicieron nada de efecto, que era la etnoterapia, todos son tratamientos ecológicos. Y sí que es cierto que aunque parezca que están muertos, no es cierto. Hemos notado unos rebrotes del último tratamiento que se ha hecho, algo de efecto ha surgido y en este momento desde el departamento se está valorando qué actuación tenemos que hacer ahora. Es cierto que alguno de ellos seguramente sí que se perderá, pero se están recuperando. Entonces, la opción puede ser un tratamiento de poda más drástica o incluso una limpieza. En teoría es un lavado que se haría a la planta y nuestra intención es recuperarlo. Si en este tratamiento o en esta nueva actuación que se vaya a hacer se recuperan, pues estupendo, porque la opción no es quitar todos los árboles y poner otro tipo de árboles en esa zona. Pero sí que es cierto que lleva un coste y un proceso que tenemos que valorarlo bien antes de hacerlo. Pero en parte algo de contentos estamos en el departamento porque sí que están brotando. Si os fijáis, dentro de estos árboles que están muy secos han tenido unos brotes, algunas puntas que se ven más verdes y es la esperanza que tenemos de poder recuperar esos árboles. Pues sí, tendrá que sustituir por otro árbol. Pero claro, para poder hacer esa plantación no estamos en el momento adecuado de cara al invierno, pero todo este tratamiento sí que se va a contemplar. No dejar la calle sin árboles, desde luego. Hay algunos que incluso no tienen esa pérdida de hoja ni esa sensación de secos, que siguen estando bien, pero sí se tuviera que quitar algún árbol, se sustituiría. Pues me imagino que, como todo, cuando se pueda empezar a cortar y para que el árbol no sufra más de lo que ha sufrido hasta el momento, de cara al invierno. ¿Y cuando llegue la licitación de la empresa que se presenta en 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 la empresa? Que se quede con el mantenimiento y servicio de las zonas verdes. Ya se comentó en su momento que las podas se harán en su momento. Sí que es cierto que hay algunos, porque se han desbordado un poco. intentaremos cortar esas ramas que no perjudiquen a las señales de tráfico y demás con la brigada municipal pero las cosas se harán en su momento a valoración de los técnicos del departamento Sí, 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 además de todos los pliegos de mantenimiento de zonas verdes queda bastante especificado cómo se tienen que hacer las actuaciones en los árboles yo creo que ya lo dije en su momento que no se iba a hacer a la carta cómo llegan las fiestas y por el árbol que tengo delante de la ventana seguimos con ese criterio pero sí que es cierto que en este momento que sí que hay alguna rama que se ha reportado un poco hay algún árbol que se ha ido un poco de la zona, por lógica por seguridad se tiene que quitar y estamos también valorando a ver que sabemos que aquí es la zona de la Plaza de Arroyo y demás y vamos a hacer esa actuación Sí, sí lo que no es lógico es que tape las señales de tráfico o tape el semáforo en concreto Sí, eso se hace con la brigada, sí, se hará con la brigada Sí Sí, se va a cambiar el juego que hay roto que se ha roto un tobogán lo hemos pedido nuevo o sea, se va a reemplazar nos dijeron en un margen de 15 días así yo espero que a la semana que viene que ya en mitad de agosto si no está en mitad de agosto no te ha dado mucho se va a poner nuevo porque no tenía reparación y luego la zona de los columpios y demás estamos valorando toda la zona de juego en los parques que tenemos y se va a hacer una actuación de reposición algunos se repararán y otros se repondrán completamente de nuevo con la actuación que se ha hecho en el hoyo de allí de las virtudes se ha programado también que precisamente empezará a funcionar hoy el riego por aspersión y por goteo con el mismo agua que tenemos con el hoyo el mismo mecanismo que tenemos de la cascada y de los torros que hay con ese mismo motor podamos decir si funciona también el riego teníamos problemas con el programador precisamente van a comunicar esta mañana que ya se había solucionado y esta noche en principio se tendrá que poner ya el riego por aspersión entonces la pinada no va a dejar de bueno, tenemos que hacer alguna actuación también en tema del arbolado que hay allí pero por lo menos el riego y el agua que ya no va a estar estancada y va a seguir funcionando el motor para que el agua se renueve y te pongo el riego Sí, sí, sí que está en funcionamiento sí que es cierto que me imagino que es el horario lo que ha hecho pero tuvimos unas quejas de los vecinos de que no funcionaba precisamente esta mañana hemos estado con la empresa que ha hecho toda esa actuación sí que está en marcha y Paco podrá decir un poco más también del consumo de agua y todo o sea que está en funcionamiento está en funcionamiento Sí, el riego sí que sabíamos que funcionaba pero no estaba porque el programador estaba roto y se ha solucionado se solucionó ayer o sea, esta noche va a ser la primera noche que se actúe el riego por este riego Sí, sí, hemos encargado porque no teníamos este material aquí no disponíamos de este material por las medidas que tenía que son unas medidas especiales las hemos pedido y en el momento llega se sustituya todo el vallado y luego también en la explanada de las virtudes que tenemos unos problemas con los árboles que hay que están afectados también y se está haciendo un estudio de qué solución le tenemos que dar a la explanada porque aquello ya no es cuestión de quitar un árbol y sustituirlo por otro tenemos un problema de raíces que han levantado el suelo y enfermedad de algunos árboles y en este momento los técnicos están haciendo ese informe y esa valoración de qué actuaciones tenemos que hacer en la explanada que ahora que el santuario ya está terminado pues tenemos que ver cómo solucionamos ese problema Sí, también es cierto que ahí hemos tenido problemas con el picudo en las palmeras pero al estar los árboles enfermos tenemos que darle una solución tanto para el pavimento como para la vegetación En principio renovar el parque no llevábamos la intención sí que vamos a hacer alguna actuación en otros parques aquí en la zona urbana pero sí que es cierto que se va a sustituir el que está roto que se va a poner completamente nuevo y vamos a valorar a ver cuál de ellos o se puede reparar o se tiene que sustituir estamos haciendo con esa valoración con los termos que están bien Sí, ese en breve estará el que decimos grande de la hormiga en breve estará de todas maneras está precitado porque hay peligro de que se pueda hacer daño a la hora de la utilización por parte de los críos no sé si morda no sé si morda